Este lugar es muy extraño para mí. Hay algo extraño en esta casa, especialmente en la pared que la rodea. Literalmente quiero tomar un mazo y golpearla. Siento que sucedió algo cuando se construyó. Tal vez aumentó activamente. Está bien. Siento que tengo ganas de construir un muro o poner una fortaleza alrededor de la casa. En verdad se está enojando el espíritu. Sí. Estoy en Florence, Arizona. Es una pequeña ciudad a una hora al sur de Phoenix. Recibí una llamada desesperada de una mujer llamada Shanna. Está aterrada. Dice que todo lo que hay en la casa lastima a la familia. Dice que la actividad es muy violenta. Insiste en que si Cindy y yo no podemos ayudarla, es solo tiempo antes de que alguien resulte herido. Bien, Shanna, al llegar al vecindario y a la hermosa casa que tienes, es difícil creer que vives una pesadilla. Pero cuando hablamos, así era como sonaba. Claro. Se siente como si nos estuviera atacando a mi esposo y a mí hasta querer matarnos. En serio. ¿Crees eso? Sí. Cada día es una lucha. De acuerdo. Comencemos con lo básico. ¿Quién vive en la casa ahora? Yo. ¿De acuerdo? Mi esposo. Ella es mi prima Mary. Sus dos hijos, Chloe de 13 y Aiden de 16. ¿Hace cuánto tiempo se mudaron? Hace casi un año. Era una construcción nueva. No había nada antes de eso. ¿Esto es qué? ¿Solo tierra? Sí. ¿Toda la comunidad es nueva? Sí. Bien. Será un poco difícil en la investigación sobre el lugar. Un favor, explícame lo que están experimentando. Sonidos espeluznantes. ¿De acuerdo? Vemos cosas. Estamos agotados. Está bien. Y hay cambios de humor. ¿Cómo te están afectando esos cambios? Demasiado. Cambia rápido. Puedo sentir que me enojo mucho y muy rápido, en verdad. ¿Y qué pasa con tu esposo? John especialmente se enoja mucho. Y no es por él. Por lo general es agradable, tranquilo. Bien. No estamos hablando solo de salvar la casa. Hablamos de salvar tu matrimonio. Claro. ¿No han pensado en olvidarse de todo e irse de aquí? No tenemos a dónde ir. Pusimos todo lo que teníamos en esta casa. Me gusta pelear porque no me rindo fácilmente. Dicen que está bien, puedes tomar lo que quieras, pero estaré de pie y lucharé por mi propiedad. Porque es nuestro. Hay una mujer muerta que atormenta esta casa. Cuando estaba viva, estaba muy deprimida. Quiere que la gente sienta cómo se sintió en la vida. Siento que puede influir en las emociones de las personas. Es peligroso porque los vivos experimentan a esta mujer. Es muy manipuladora. Los hace sentirse deprimidos. A ella le gusta hacer que la gente se sienta loca. Es algo que se movara, porque la gente se sienta loca. Gracias.